El día de hoy vamos a poner a prueba un video de internet En donde nos enseñan una ingeniosa forma para fabricar un dispositivo Para generar energía eléctrica libre Esto está muy interesante, solo esperemos que en realidad funcione Sea cierto Sin más, empecemos Lo primero que vamos a usar es Un disco Lo siguiente que vamos a usar es Clavitos Y ahora si vamos a empezar Ahora con la ayuda de una pistola de silicona Vamos a fijar estos clavitos en todo el contorno de este disco Y con esto terminamos Esto sería el último Y es así como nos ha quedado Esta parte ya lo tenemos listo Ahora vamos a retirar esta parte que tiene el motorcito Y lo siguiente que vamos a hacer es Esta parte vamos a colocar Aquí Y así es como nos va a quedar También lo vamos a asegurar con silicona Y ahí está Y aquí tenemos un motorcito de 12 voltios Ahora el motorcito de 12 voltios Ahora el motor lo vamos a fijar en esta parte Y ahí está Ahora el disco lo vamos a colocar en esta parte Y aquí tenemos este para portar este foquito Un foco de 12 voltios Un foco de 12 voltios Lo vamos a colocar ahí Y ahí está Esto también lo vamos a fijar Ahora vamos a aplicar silicona caliente Y vamos a pegar esto aquí Ahí Vamos a aplicarle más silicona para que quede bien fijo Y ahí está Ya lo tenemos casi listo Positivo con positivo Lo aseguramos Ahora vamos a fijar el cable del negativo Y ahí está Bueno este cable sobresale Pues no lo quiero cortar Porque tal vez me puede servir para un próximo proyecto Pero esto es lo de menos La importancia es que esto Estea tal cual Y bueno amigos ya lo tenemos listo Así es como nos ha quedado este dispositivo Para generar energía eléctrica Solo basta ponerle el imán en esta parte Y eso va a hacer que Jale estos clavitos de metal Y esto va a empezar a girar Y nos dicen que este foco de 12 voltios Con la energía que produce el motorcito al girar Va a hacer que se encienda este foco ¿No? Y ahora sí vamos a probarlo Y ver qué es lo que pasa Y ahora sí vamos a pasar a probar Y ver qué es lo que pasa Ahí gira un poco Y ahora lo que nos dicen es que tenemos que darle un impulso Y de esa forma va a empezar a girar con mayor fuerza Ni acercándolo más Ni con dos imanes para darle más fuerza Tampoco llega a suceder nada Y bueno amigos ya lo pusimos a prueba Y este dispositivo para generar energía eléctrica libre No funciona Ya lo han podido ver Es muy probable que tal vez Hayan estado usando algún tipo de truco por debajo Dale like si te gustó Suscríbete para volvernos a encontrar Yo soy Alterscara Y conmigo será hasta la próxima Chao 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 chao